En el anterior episodio donde cogí un Bugatti a los mafiosos para venderlo, para así pagar la deuda que les debía la mafia llega el siguiente episodio, el episodio número 3 importantísimo ver el episodio anterior para comprender este así que lo tenéis en primera línea de descripción para ver el episodio anterior recordemos que la mafia me dio 24 horas para pagar la cantidad de 47 millones de euros pero vi con la oportunidad de robar ese Bugatti Mistral valorado en 105 millones una vez haber cogido ese Bugatti lo vendí por 48 millones a un pardillo y quedarme con un milloncito de diferencia y así pagué la deuda a la mafia pero lo que la mafia no sabía es que yo había robado el coche que van a pagar la deuda este es la mafia después de haber vendido el Bugatti Mistral a un señor que me lo compró por 48 millones de euros y quedarme con un milloncito de euros de diferencia y además con una mafia que me tenía detrás que me quería matar porque quería que le pague la reparación ahora estaba más contento que nunca aprovechando el maravilloso día soleado que hacía hoy decidí coger mi coche y comprar un cuchillo jamonero para cortar jamon porque me he comprado un jamon y me he ido un cuchillo para comprar jamon porque porque si no no puedo cortar jamon así que me dirigí a comprar cuchillo jamon con un machete a ver con que con un machete yo tengo para comprar jamon la alegría me dudó bien poco porque tuve la coincidencia de haberme encontrado al comprador al comprador del Bugatti que yo le vendí el coche que yo le vendí el coche hostia yo estoy de comprar le vendí el coche hostia primo hostia si me acuerdo yo te vendí el coche tío lo se lo se va de puta madre hostia tío que casualidad si demasiada que queréis no no nos hemos dicho nada no 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 es que no se me he enterado digo voy a parguer a estos dos vale vale venga que te des tío adiós bueno los del coche si bueno veo que lo mantiene bien eh si le tuve que cambiar el aceite y los neumáticos pues pues no será porque lo habrá puesto a a mi por hora eh porque yo apenas me he cogido el coche y ¿tú qué tal? nada aquí con mi coche no está mal el fiat y si ahora voy con este hostia y esta gente y toda esta gente oye que coche más guapo no si la verdad es mío ah si ajá vale vale venga montate en el coche anda listo no 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 pero por qué montate en el coche no yo no he robado ningún coche me lo ha vendido el calvo que dice que has dicho que el coche me lo vendió el calvo este día ah si calvito o de calvo tú con él que dice oye eso es el menta hoy venga al coche rapidito te pego un tiro entra al coche de una puta vez entra a este coche venga entra al coche venga entra venga sube sube puto calvo tío mira en el que me has metido tío oye primo pero tu vos que mientes tío yo no miento me metes el coche me viene toda esta gente pero vamos a ver eres un ladrón tío madre mía tío como me maten velar callos la puta boca como me maten velar tío calvo bueno a mi me da igual mueres tu me da igual ah claro porque tu vas robando coches no pero que me voy a robar si me lo metiste compañero apúntale la nota en la cabeza por favor yo te cañe ya la puta vale 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 mira que hay que tener mala coincidencia para encontrarme al que me compro el coche y luego encontrar a los mafiosos con el coche que encima están buscando ese coche joder macho no pudieron haberse encontrado al coche con el tonto ese y haberse lo llevado a el que tengo que pillar yo macho oye a donde lo llevais oye a la puta va a quedar oye ni siquiera puedo preguntar no tampoco te importa donde vamos a ir oye es que he ido a comprar un cuchillo o un jamonero y va a ser a la tienda pues tendra que ser otro dia es que me quedo sin contar jamon otro dia si se puede es que se me va a pudrir jamon encima come jamon asi que lo tienes todo ladron y y sucio no ladron eres tu tio perdona que te diga pero ladron eres tu ya callaos me va a meter aqui el dios este tio ladron no me voy a creer que con todo lo que el me habia currado para que la mafia no me pillase acaben pillandome con la mala coincidencia de encontrarme con el tonto ese y ahora encima nos van a llevar en un descampado pa tirotearnos vale dia vaya final oye venga tio que nos van a matar tio porque no le dicen que el ladron eres tu tio pero porque pero como voy a ser un ladron ladron el que no paga yo te di cuarenta y ocho millones tranquila segui hablando de que van a ser segui hablando de que van a ser cuarenta y mas palabras 48 millones me dicen mirame mirame que estoy aqui venia yo a aparcar el coche a irme a currar y mirame y yo que me he comprado un cuchillo jamonero me voy a callar la puto bueno mejor no como a cerdo me meto un puto tiro yo me callo yo me callo yo me callo pero jamón esta muy bueno eso es cerdo esta malo sucio despues de 20 minutos en el coche nos llevamos afuera de la ciudad pa tirotearnos madre mía nos van a matar por tu culpa gilipollas ha sido la tuya no la mía calléis la puta caos tia puta bajado del cochecito bájate tu calo bájate te bajas venise venise los dos vamos a descubrir quien uno de los dos es mentirosos vamos a ver tu que hacías con el coche yo te explico ehhh quedé con este hombre y me lo vendió que dice que dice eso es mentira que quedamos es verdad o es mentira tío eso es mentira un pollacillo eso un pollacillo eso por cuantos te lo ha vendido por 48 millones 48 millones eso es verdad vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa ehh dame tu tenis te lo voy a sacar yo las malas vale le llaman mohamed bin laden vale si yo en el diablo necesito información sobre mohamed bin laden como le hayas tu cogido y vendido el bugatti por 48 millones aparte de una mala yo era un gilipollas con ganas que yo no he hecho nada tío madre mía ¿te acuerdo? saludisimo entonces ya lo miraremos ahora ha sido el calvo que te... que os calles los dos coño a ver si dime la info y cuando todo parecía que estaba perdido le dieron por chequear la identidad del comprador del coche y bendito sea ese momento vale vale tú vale tú por casualidad tienes un Mercedes clase A 210 el blanco con matrícula JKL12P ehh... si vale me puedes explicar por qué estaba merodeando por el casino por las cercanías cuando nos robaron el coche explícame eso no tengo ni puta idea como que ni puta idea bien os acordáis cuando realicé la venta del Bugatti y el tío se ofreció envejarme su coche pues bien yo cogí su coche y lo llevé a la localización exacta donde yo había cogido el Bugatti pues ahí mismo lo dejé dejé el coche en el mismo lugar donde yo recogí el Bugatti que lo robé en ese mismo sitio así que los mafiosos se pensarán que el propietario de ese vehículo que está en el sitio donde estaba el Bugatti pues es es el ladrón así que yo tenía mi coche apartado lo cogí y me fui sin dejar rastro alguno así que cuando nos han cogido y han revisado la matrícula del Mercedes Blanco han visto que el propietario del Mercedes Blanco coincide con el DNI de ese tío Jaque Mati que lo han pillado primo se lo di al Calvo como que se lo has dado el Calvo pero no te había vendido el coche me vendió el Bugatti y yo le di mi Mercedes por ejemplo si claro quien va a ser esto tu le has regalado un coche venga como el que regala caramelos si si dice oye a mi no me metas en tu lío eh no me metas en tu lío eh ya se ya se lo que tengo que hacer entonces chicos chicos baja las armas baja las armas aquí no hay necesidad de hostia hostia que yo no he sido no me haces no me haces ni puta gracia no no me he sido de ti una mierda así que venga corriendo de aquí rapidito corri corri tío que yo no he sido que yo no he sido que yo no he sido madre mía madre mía tío madre mía tío y ahora andar hasta el hasta el punto coche que no esta como dos horas aquí madre mía donde esta el atajo madre mía no me quedo ni na pa andar pues si la verdad que he tenido suerte porque gracias al tonto ese que me dejo su coche su mercedes blanco pude poner la prueba mas crucial para que los maciosos se piensen de que el ladrón era el y no yo madre mía tío no me quedo ni na pa andar jodee si me voy a caer y me voy a mandar aquí y me voy a matar a los mafiosos soy lo 2 mis mujeres ni Gracias por ver el video.